Ahí está. Genial. Muchísimas gracias. Bueno, primeramente, voy un poco. Yo tengo ya permiso para cambiar la presentación. Sí, diapositiva una. Excelente. Bueno, espero que me estén escuchando todos. Vos me vas interrumpiendo, Fer, en la medida que surjan preguntas. Así esto se hace lo más interactivo posible. Bueno, también contarles que Mari quizás se vaya sumando ahora en un rato porque ella estaba en otra presentación que estamos teniendo el día de hoy. Así que quizás también tengamos la suerte de que se sumen por lo menos en la colita final a si nos acompaña para cerrar el viernes de este cuarto día de bootcamp que estamos haciendo el día de hoy. Voy a un poco expandir mi pantalla. Creo que ahí está mejor porque así les puedo ver bien. Ustedes ven bien la diapositiva, ¿no? Y me hacen un ok. Genial. Genial, genial, genial. Bueno, un poco como les decía Fer, ¿verdad? Yo un poco voy a enfocar mi presentación del día de hoy en más un poco la administración pública y algunos elementos que ella nos da para entender y comprender implementación de tecnología para la provisión y prestación de servicios públicos, ¿verdad? Y voy a vincular específicamente con dos ejemplos concretos, ¿verdad? Uno a nivel internacional y otro a nivel aquí, Paraguay, para un poco hablar de estos conceptos y hablar sobre algunas definiciones que pueden ser interesantes para conectar después con lo que Gaspar va a estar hablando, ¿verdad? Entonces, nuestras presentaciones van a estar bastante conectadas alrededor de la temática de biometría, ¿verdad? Solamente que Gaspar va después a elaborar un poco más sobre esos conceptos, algo que más o menos ya vimos en la presentación en el día 2, pero que hoy le vamos a dar mucho más una definición práctica, mucho más un entendimiento sobre el impacto y un también entendimiento sobre la escala de cómo estos sistemas se van implementando en distintas partes del mundo y cuáles son los riesgos que pueden traer tanto a nivel de seguridad, tanto a nivel de identificación digital y así por delante, ¿verdad? Y después vamos a cerrar con un pequeño espacio de preguntas también para que independientemente de que se sienten ustedes, siéntanse completamente libres de ir interrumpiendo en la medida que vamos avanzando, ¿verdad? Ahora bien, antes de que empecemos a entrar en el tema, yo quería hacer como un F5, ¿verdad? Estamos en el día 4 del Bootcamp, ya realmente pasa rapidísimo, siempre es un mega trabajo organizar todo esto y después cuando empieza es así como una maratón. Entonces, hoy estamos en el día 4, ¿verdad? De implementación de tecnología para fines de seguridad y políticas públicas y nos quedan 3 días más de clases intensivas, digamos, sobre temas que hacen a la intersección de tecnología, políticas públicas y derechos humanos, para después empezar oficialmente las tutorías con los periodistas de Vice y El Surtidor, que son nuestros aliados del día, ups, son nuestros aliados en este Bootcamp, ¿verdad? Independientemente de todas las personas que también nos están ayudando en las distintas clases y en las distintas capacitaciones que estamos haciendo día a día y que son también de otras organizaciones aliadas y amigues de TEDIC, ¿verdad? Entonces, hoy le tenemos a Gaspar de AccessNow, que es una organización realmente de escala global. Nosotros tenemos más de 10 nacionalidades en este Bootcamp, Gaspar, así que estamos también bastante internacional y estamos súper contentos de ese alcance que logró este taller, ¿verdad? Y este Bootcamp, esta actividad que estamos queriendo hacer y que estamos haciendo este año, ¿verdad? Entonces, nada, yo creo que va a haber muchas experiencias y muchos de los ejemplos que vos vas a dar probablemente le va a resonar a mucha de la gente aquí porque probablemente esté indirectamente conectada con alguno de los ejemplos que estuviste seleccionando para el día de hoy. Pero bueno, hoy queremos hablar de cómo la tecnología se implementa desde el Estado, ¿verdad? Para la prestación de servicios que, si bien pueden ser políticas públicas en general y este título en general alude específicamente a seguridad, la implementación de esa tecnología y la prestación de servicios por parte del Estado es muy rica, es muy diversa. Y entonces, digamos que las maneras en las cuales se pueden implementar tecnología en esos procesos pueden ser también muy variados. Pero antes de entrar propiamente a la cuestión y el tipo de tecnología que se utiliza para este tipo de servicios, yo creo que es súper importante ir un paso atrás y entender desde la base que en el centro del debate y un poco la justificación que se utiliza desde administraciones públicas, desde prestadores de servicios del Estado que ofrecen innovación y tecnología para que un determinado servicio adquiera una nueva manera a la hora de que el ciudadano pueda acceder a la misma, es un poco de que hay un valor muy importante que se le da a la eficiencia, ¿verdad? Una preponderancia que se da al valor de la eficiencia y se la conecta con la tecnología. Entonces, eso de todas maneras, independientemente, o es importante de alguna manera entender que eso tiene un origen teórico de alguna manera, que es importante de evidenciar y es importante de contextualizar también, porque nos puede servir también a nosotros como activistas y como periodistas también para entender el porqué de una justificación, el porqué de esa eficiencia como un valor tan absoluto a la hora de querer cambiar un servicio y que se asocia mucho con este concepto tecnosolucionista, ¿verdad? Que la tecnología viene a solucionar problemas y que no hay que hacer mucho cuestionamiento y no hay que hacer mucho análisis, sino solamente creer en ella. Entonces, la pregunta o la pregunta que les planteo al iniciar es, bueno, ¿de dónde viene este realza al valor de la eficiencia? ¿Es algo contextual latinoamericano? ¿Viene más de escuelas del norte? ¿De dónde viene, verdad? Entonces, ahí un poco le vemos a la amiga Margaret Thatcher, ¿verdad? Como una de las principales propulsoras a nivel global, o no tanto propulsoras, sino una de las principales adoptantes de este enfoque de administración pública que se llama New Public Management o Nueva Gestión Pública. Y que, bueno, yendo un paso atrás otra vez, ¿verdad? La administración pública lo que busca es, se enfoca un poco en teorizar, o la disciplina de la administración pública, se busca comprender cuáles son las razones y las escuelas de administración pública y de reforma pública que existen alrededor del mundo, ¿verdad? Y cómo se conceptualizan y cómo se llegan a nuevas teorías de administración pública. Y en ese sentido, en la época de los ochentas, hay un cambio paradigmático muy importante a la hora de entender el rol del Estado para prestar servicios y asegurar derechos y que se traduce, ¿verdad? O se codifica en esta nueva gestión pública, esta nueva manera de entender a la administración pública y en donde justamente, yendo al primer slide, la eficiencia tiene un valor central, tiene un valor casi como más importante que todo lo demás, ¿verdad? Entonces, eso se traduce en que una política pública tiene que tener indicadores, tiene que tener análisis de costo-beneficio, tiene que tener targets, ¿verdad? Esa palabra tan gringa, ¿verdad? De los objetivos a los que hay que llegar, ¿verdad? Y que tienen que ser plenamente medibles y verificables. Y que quizá, un poco en esa burocratización técnica de ciertos procesos, se pueden dejar de lado otras cuestiones también, ¿verdad? Y esto es un poco un proceso que surge de la OCDE, ¿verdad? Y se refiere a una serie de enfoques innovadores de la administración pública que asocian a este enfoque o a este valor de la eficiencia. Y acá, central para entender a la nueva gestión pública es la inyección de principios de competencia, por un lado, la mano invisible, como se dice, ¿verdad? Y el rol del sector privado dentro de la prestación de esta nueva gestión pública como un, digamos, casi anexo al sector público y que, de alguna manera, plantea también de que el Estado renuncie a su rol como prestador de servicio y otorgue ciertas cuestiones y ciertos derechos al sector privado para que resignifique esa manera de prestar servicios de una manera que tenga estos indicadores, tenga estos objetivos y tenga todas estas cuestiones mucho más asociadas al sector privado, de alguna manera, que al sector público, donde realmente lo que, en teoría, el rol del Estado y la razón de existir el Estado es para el bienestar de las personas y asegurar el bienestar de las personas. Entonces, partiendo un poco de ese entendimiento, yo estuve como pensando, bueno, algunos ejemplos de políticas públicas en su intersección con la implementación de tecnología y en las cuales podemos encontrar, por un lado, este discurso de optimización de servicios, este discurso de incluir indicadores a la hora de desplegar una política pública que, per se, cabe aclarar, no es necesariamente mala, sino que debe ir asociada con otras cuestiones que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos de las personas y ese tiene que ser el centro de una política pública, ¿verdad? No necesariamente construir una política que solamente sea medible y verificable a través del tiempo. Y me concentré en dos ejemplos específicos que tienen una serie de cuestiones a analizar. Tampoco pensé en poner más y ir más rápido, pero me parecía más interesante darnos el tiempo un poco para analizar estas políticas y, a partir de ahí, generar algunas conclusiones. Entonces, el primero es la validación de la identidad del votante en un proceso electoral, ¿verdad? Uno de los pilares de la democracia. Podemos tener nuestras críticas al respecto de cómo se desarrollan en distintos países y distintos modelos a la hora de votar, pero la entendemos como un momento crítico de la democracia, tal cual está concebida al día de hoy. Y existe una tendencia actual de tecnologización del proceso electoral en distintas etapas. Una etapa puede ser la emisión del voto, otra etapa puede ser un contado automatizado de los votos o la etapa del escrutinio, y otra, esta que está aquí, por ejemplo, la validación de la identidad del votante. Y, en general, para ilustrar un poco en un ejemplo específico, quiero concentrarme un poco en lo que hemos visto en Brasil en las últimas elecciones y todo el proceso de implementación de la validación de la identidad del votante a través de tecnologías que se basan en biometría. En general, el actual discurso alrededor de la identidad tiene mucho que ver o la asocia mucho, ¿verdad?, con la importancia de la votación y de la tecnología, perdón, con la importancia de la tecnología de identificación biométrica como la principal herramienta que permite una real, digamos, identificación del votante. En este caso estamos hablando de un proceso de votación. Y busca utilizar ese tipo de tecnologías e implementar ese tipo de tecnologías en esa etapa durante un proceso electoral. Y aquí vemos los ejemplos de Venezuela y Brasil como particularmente nombrados. ¿Por qué? Porque son los únicos países que utilizan a nivel nacional enteramente la validación de la identificación biométrica como paso previo para habilitar a un votante a que pueda expresar su elección en las urnas de votación. Que, dicho sea de paso, también son de los pocos países en el mundo que utilizan máquinas de votación electrónica en la totalidad de su territorio. Distintos países quizá lo utilizan en ciertos estados, hay algunos más que otros, pero Venezuela y Brasil destacan particularmente porque son países con una población bastante importante y que utilizan en todo su territorio nacional las máquinas de votación electrónica y también tecnologías de identificación biométrica para validar la identidad de los votantes. Entonces, acá, y después quizá Margaret nos pueda contar un poco más también de esto, no tenemos ningún periodista brasileiro, pero tenemos a ella que también nos puede contar alguna de las cuestiones de Venezuela después. Acá es importante entender la implementación de esta tecnología desde dos perspectivas. Uno, la implementación de las políticas públicas y otro, la ciberseguridad o seguridad digital de las personas. En el caso brasileño específicamente, pero creo que estas dos variables o estas dos dimensiones pueden servir para analizar la manera en la cual esta tecnología se implementa en distintos territorios y tiene un impacto en la vida de las personas. Entonces, yendo antes de disgregar un poco las particularidades de estas dimensiones, es importante volver a recalcar un poco qué es un dato biométrico. Entonces, esta es una definición de Privacy International, que es una ONG en Reino Unido bastante conocida que aboga por los derechos de la privacidad de las personas en todo el mundo y la define un poco como métodos automatizados que pueden de manera precisa reconocer a un individuo con base en las características físicas o de comportamiento. Entonces, la tecnología usada en la biometría incluye el reconocimiento de huellas digitales, huella palmar, facial, patrones de venas, iris, voces y otras exposiciones del cuerpo, incluyendo ADN y la secuencia de pulsación de teclas, entre otros. Ahí un poco ya se puede ver el grado de complejidad que tienen estos datos a la hora de que, como son muy indisociables a una persona, es bastante peligroso de que una persona que no tenga el acceso autorizado que deba tener para acceder a una base de datos de tipo biométrico puede hacer y puede tener un impacto en el grupo de personas que está en esa base de datos y que dio esas características muy sensibles para distintos fines. Hay un poco entrando en el primer punto, que tiene que ver con la implementación de políticas públicas. O sea, cómo una tecnología que incorpora biometría para identificar votantes tiene una serie de cuestiones y una serie de impactos que quizá no se prevén a la hora de impulsar una política pública de este tipo en primer lugar. Entonces, básicamente, yo elegí tres cuestiones específicas o tres momentos específicos que se vieron a la hora de implementar esa validación de identidad a través de tecnologías biométricas en Brasil, ¿verdad? Estamos siempre en el contexto brasilero. Y lo que se vio fue un caos realmente. O sea, largas filas de electores intentando registrarse a dos días del plazo final de recolección de datos biométricos. Electores que no eran registrados o que no estaban registradas en esa base de datos biométricas iban a estar imposibilitados de votar. Y en el caso brasilero, que es un caso bastante particular a la hora de, digamos, generar una serie de sanciones en sus ciudadanes si es que no votan, como por ejemplo, no pueden pedir pasaporte, no se pueden inscribir en concursos públicos o pedir préstamos en bancos. Entonces, realmente, la implementación de esa tecnología que tenía un primer componente muy importante de recolección de datos biométricos por parte del Tribunal Superior Electoral Brasilero para poder después validar esa identidad en el día de los votantes. Y las complejidades de un territorio tan grande como el brasilero hicieron de que la recolección de esos datos fuera muy complejo, llegando a cuestiones bastante folclónicas que voy a mostrar después. Y que tenían efectos muy reales en la vida de las personas. Por un lado, las largas filas es, para mí, una cuestión importante a destacar porque, obviamente, independientemente de que era difícil ir a dejar ese dato, la gente, de alguna manera, como quería acceder al voto para no perder esos derechos que estoy contando aquí, como el tema del pasaporte, concursos públicos, cuestiones muy importantes que hacen a la vida diaria de las personas, hizo de que fuera bastante caótico ese proceso de recolección. Y llegaron a cuestiones así como, por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral contaba de que en ciudades como Marilia, que es una ciudad ahí en Brasil, no recuerdo muy bien en qué estado, apenas el 49% de sus electores en el sistema estaba registrado a seis meses de las elecciones. Eso explica un poco la larga fila de electores a dos días del plazo final de recolección de datos, que tampoco era el día de la votación, sino un tiempo antes. Y, finalmente, ¿verdad? Y yendo a la cuestión de la finalidad, que, en general, este tipo de sistemas de identificación biométrica para identificar votantes y para identificar, en general, se asocian justamente a estos valores de eficiencia, a estos valores de optimización de procesos, a estos valores de agilizar el proceso electoral, en este caso, o agilizar procesos en general, y que son muy asociados a este enfoque de nueva gestión pública que hablaba al comienzo, no se vieron el día de la votación, ¿verdad? Entonces, el principal problema documentado fueron las largas horas de espera para votar, que eran tanto en las filas y que tenían que ver muy específicamente con fallas de la lectura óptica de las huellas dactilares y que hacían de que la gente, digamos, se quedara con las ganas de votar. Hay gente que, probablemente, quizá no se quiso quedar cinco horas para votar y se fue. O sea, hay muchas conjeturas a las que una persona puede, o a las que podemos entrar a analizar a la hora de por qué esta implementación de tecnología tuvo finalmente efectos y no cumplió lo que prometía cuando se implementó en un primer momento. O cuando se buscó la justificación del por qué tenía que ser implementada. Y después una cuestión muy concreta que por lo menos me parece, por eso te celebro mucho, ¿verdad? Que este grupo está muy preocupado y en todas las clases siempre estamos hablando, ¿verdad? de cómo este tipo de tecnologías tiene impactos y excluye a grupos vulnerables. 3.4 millones de electores fueron excluidos del proceso electoral brasileño en 2018 por haber fallado en registrar sus datos biométricos ante el Tribunal Superior Electoral brasilero, ¿verdad? Se vieron desigualdades entre regiones del norte y sur porque en estados del norte se instauró como obligatoria el registro de los datos biométricos y se hizo en un tiempo menor que en estados del sur que algunos fueron eximidos de esta obligación por cuestiones particulares de la legislación brasilera que quizá no valen la pena ahora, pero que hicieron de que justamente votantes del norte que en general también es una zona bastante más vulnerable en términos económicos en Brasil y este tipo de personas que probablemente también tiene un tipo de votación distinta a la de grupos más conservadores que viven en el sur quedaron excluidos del proceso electoral, ¿verdad? Y volviendo un poco a la cuestión de las largas filas hubieron hasta casos extremos, ¿verdad? de lectores que esperaron 24 horas y fallaron en registrarse en el caso particular que muestra la nota que está aquí todos los numeritos son las bibliografías él en particular falló porque ya su mano estaba tan deteriorada que el lector de huella biométrica no reconocía su huella dactilar, ¿verdad? ese era el dato biométrico específico que pedía el TSE para la validación del votante y como un dato así solamente para demostrar la escala bueno, que son 3.4 millones de electores en un país como Brasil que tiene 200 y pico millones bueno, las elecciones de 2014 entre Dilma y... no recuerdo el otro se definieron por 3.5 millones de votos entonces ese número tiene una implicancia real también que es importante y que son correlaciones interesantes de vincular o de generar a la hora de, digamos ilustrar la importancia de por qué una tecnología y por qué la exclusión a un grupo vulnerable y por qué ese número en particular es importante para que se entienda la magnitud de esa exclusión, ¿verdad? El otro enfoque que es importante y este es uno que realmente Gaspar va a estar concentrándose mucho más en su presentación es el de la ciberseguridad como también una dimensión importante analizar dentro de de la implementación de tecnologías y el tipo de riesgos que se pueden generar Martin Shining era, ya no es más el relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo y él planteaba en uno de sus reportes en una de sus relatorías que hace Naciones Unidas de que los casos son que la biometría no se almacena o no se almacene en un documento de identidad que es lo que tradicionalmente vemos sino en una base de datos centralizada como es el caso del TSE se incrementan los riesgos para la seguridad de la información y dejan a los individuos vulnerables entonces a medida que aumenta esa información biométrica y esa recolección también las tasas de horror pueden aumentar significativamente y esto es algo que quizá no quiero detenerme mucho porque Gaspar tiene ejemplos muy interesantes de bases de datos centralizadas que recolectan datos biométricos de sus ciudadanos y que está ya hoy por hoy bastante documentado el tipo de riesgos y el tipo de vulneraciones que a ese tipo de bases de datos se pueden realizar y el tipo de vulneraciones que plantean a sus a sus votantes a sus electores en este caso votantes en el caso del Tribunal Superior Electoral en Brasil pero la implementación de tecnología biométrica para validación de votantes es bastante variada se utiliza desde digamos toda esta nueva tendencia de identidad digital hasta cuestiones muy absurdas en algunos países que que tienen que ver con lo que hablamos en la primera clase por ejemplo que creo que lo había dicho Nadia Nadia Rodríguez ¿verdad? contando el caso de México y cómo ahora había una nueva ley que estaba exigiendo datos biométricos para otorgar chips de telefonía móvil a sus a los clientes o sea obliga a las proveedoras de internet a las a las empresas de telecomunicaciones a que pidan datos biométricos para otorgar un chip de telefonía móvil algo que también entre paréntesis está ocurriendo en Paraguay y que bueno es algo que estamos bastante preocupados y que estamos tratando un poco de ver cómo cómo abordar de una manera de que se logre rechazar por todas estas cuestiones que vamos a ver en un rato y que tienen que ver con por un lado que este tipo de tecnologías y este tipo de iniciativas no necesariamente cumplen lo que vienen lo que prometen y por otro lado generan toda una serie de vulnerabilidades para la ciudadanía en general la otra bueno y aquí esto solamente lo traigo a colación ¿verdad? nosotros en 2019 tuvimos un caso similar en Paraguay un proyecto de ley o sea Paraguay solamente para contextualizarles este año implementó por primera vez las máquinas de votación electrónica tras más de 20 años de no utilizar este tipo de tecnologías para la misión del voto asociado a ese proyecto de ley que finalmente vino en ley había otro proyecto de ley que lo que planteaba era también exigir datos biométricos para validar la la identidad del votante antes de que votara en las máquinas de votación en teoría eran máquinas que iban a estar separadas o sea minimizándose así o el argumento del Tribunal Superior de Justicia Electoral Paraguayo era de que se minimizaba así la posible correlación entre votante e identidad o sea entre voto e identidad del votante y por suerte trajo un trabajo bastante importante de TEDIC eso fue el año final de 2019 inicio de 2020 yo no estaba en Paraguay pero realmente TEDIC hizo un trabajo bastante importante para frenar ese anteproyecto de ley por una serie de cuestiones que están muy vinculadas con lo que estábamos hablando recién y que tiene que ver con esta cuestión de exclusión a grupos vulnerables y el peligro de bases de datos centralizadas que almacenen datos de carácter biométrico entonces aquí solamente puse algunos de los artículos y encima el artículo 208 en particular demuestra que era muy extraño porque pedía identificación biométrica pero al final el único documento válido que servía finalmente era el de la cédula de identidad entonces también un poco desde un punto de vista de administración pública otra vez todo el gasto público al que se apunta cuando se va a implementar este tipo de sistemas y finalmente después se va a depender de 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 mecanismos de validación de identidad tradicionales que ya existen hacen de que sea bastante extraña la manera y la justificación por la cual este tipo de de sistemas se implementa en un primer desde un primer momento ¿verdad? y no sé si hasta acá paramos un rato hacemos un mini break o continúo ustedes me dicen bueno creo que puedo seguir papá Alena habla ahí No no sé qué fue eso pero bueno creo que puedo seguir entonces el otro caso que quiero hablar un poco realmente estuve como muy dubitativo pensé bueno podemos seguir con con ejemplos de biometría ¿verdad? porque hay varios y hay distintas maneras de analizar el tema pero me parecía interesante también abordar la palabra mágica del momento en nuestra región muy sostenida por algunos organismos internacionales y que es la inteligencia artificial entonces si bien estoy eligiendo un caso específico que documentamos en Paraguay y esta es una investigación que Mari Carmen hizo este año entre el año pasado y este este me parece en realidad pero nos puede servir un poco para por un lado entender ciertas cuestiones de la inteligencia artificial y a partir de eso generar también algunas conclusiones ¿verdad? antes de entrar al tema me gustaría así muy brevemente definir de una manera sencilla obviamente entonces la inteligencia artificial en términos muy generales tiene muchos muchas definiciones es un poco muy parecida a ciberseguridad ciberseguridad también es un contexto un concepto muy o al que le falta mucho acuerdo dentro de la comunidad a la hora de decir y afirmar que es ciberseguridad y lo mismo pasa con inteligencia artificial pero de alguna manera podemos resumirla como la capacidad de las computadoras para manifestar un comportamiento inteligente o lo que plantea la Comisión Europea que es una colección de tecnologías que combinan datos algoritmos y potencia informática y que básicamente de alguna manera dan una idea de automatización ¿verdad? de ahí esta cuestión de inteligencia artificial de esta noción de una tecnología que funciona independientemente de la intervención humana pero y aquí como estamos entre periodistas bueno yo no soy periodista pero ahora que estamos en mayoría me gustaría considerarme uno también gran parte de lo que los medios de comunicación populares denomina como inteligencia artificial realmente es una técnica que ha recibido una atención particular dentro de la comunidad técnica y que ha sido implementada masivamente tanto en el sector público como en el sector privado y que es el aprendizaje automatizado automático o automatizado o el machine learning y que básicamente son procesos mediante el cual un algoritmo aprende y el algoritmo es también un proceso de instrucciones en sí mismo pero bueno el machine learning es un proceso mediante el cual un algoritmo aprende y mejora su capacidad mejora su rendimiento a lo largo del tiempo al obtener un mayor acceso a datos entonces dada la capacidad de los sistemas de machine learning para operar a escala y producir información basada en datos se ha adoptado progresivamente su capacidad para resolver problemas y predecir resultados ahí se usa esto para por ejemplo generar bases de datos de puntuación de personas que son plausibles de recibir créditos por parte de bancas o de casas de crédito por ejemplo o sea realmente los usos son muy variados a mí me gusta una definición también bastante básica que habla de que el machine learning básicamente son algoritmos que tratan de identificar patrones a través de conjuntos de datos o bases de datos y tratan de convertir ese conjunto o esa base de datos en algo que sea entendible en una forma utilizable que puede ser una decisión o una acción y si bien quizá no sea central entender así el core de lo técnico del aprendizaje automatizado del machine learning si me parecía importante detenernos por lo menos un segundo para entrar al tema y después voy a entrar un poco más sobre el porqué el contexto del sistema que les estoy mostrando aquí que es el de se fue para acá el de la implementación de inteligencia artificial en la sala constitucional del poder judicial en Paraguay es básicamente un software que está queriendo ser adquirido por el poder judicial y que tiene origen argentino el software se llama Prometea y básicamente sirve para preparar automáticamente dictámenes judiciales a través de la utilización de un sistema de inteligencia artificial y machine learning que apunta a la optimización de procesos burocráticos y pongo en negrita un poco esa optimización para volver un poco a la noción inicial y al concepto inicial de new public management o nueva gestión pública y que coloca ese valor de la eficiencia como algo central a la hora de justificar la compra de tecnología para el servicio público que en este caso bueno es acceso a la justicia algo bastante delicado y esta es una herramienta que ya tiene bastantes años de uso quizás yo no sé si Gaspar la conoce bastante pero sí porque bueno las paredes de Argentina pero es una herramienta que ya se ha utilizado en distintos se usó en el Ministerio de Justicia y Desarrollo Social y Seguridad Social de Argentina también se usó en algunos espacios de la CIDH y el principal problema que nosotros vemos de alguna manera aquí en la justificación de la compra de este software de inteligencia artificial que se llama Prometea es el propósito un poco entonces básicamente no es este fue un software que se creó para un determinado espacio administrativo y extrapolarlo a un proceso civil y penal que por su propia naturaleza es distinto plantea una serie de desafíos y hacen un poco que haya que entender un poco la razón de ser de esa tecnología en un primer momento y la creación o sea el porqué de la creación de esa tecnología que era para cuestiones administrativas de ejecución fiscal y no para digamos resolver ciertas cuestiones que requieren un entendimiento humano mayor de granularidades entonces acá Bruno C se dice sería como Minority Report a ver a qué te referís un poco Bruno ¿puedes hablar un poco? así me callo un rato hola acá viene mi parte nerda de películas de Hollywood Minority Report es una película que lo que hace es o sea te cuenta cómo sería un mundo en un sistema en el que bueno que es algo que igual se está tratando como de aplicar un poco en Estados Unidos en algunos estados tengo entendido ahora pero a escala mucho más pequeña igual por lo menos ahora sería como una especie de sistema en el que se puede es película en el que se puede como predecir un crimen yo lo preguntaba quedó raro en la pregunta lo preguntaba así como si la intención de la Corte Suprema de Justicia sería hacer eso como una especie de dictamen fiscal automatizado o un dictamen judicial automatizado dar una condena automatizada en base al aprendizaje de eso es esa como la intención porque no me quedó claro un poco parecida o sea básicamente lo que promete en teoría es predecir la solución de un expediente y para predecir esa solución usa bueno estos conceptos de machine learning o aprendizaje automatizado que habíamos hablado que es básicamente basándose en una serie de expedientes ya resueltos que tienen palabras similares o que se clasifican como casos similares al que la inteligencia artificial en ese momento está dictaminando resuelve o predice la solución de ese expediente básicamente en líneas generales es eso no sé si eso era exactamente lo que hacía tu película pero sí la inteligencia artificial es como que te hace o sea sería como porque este caso se resolvió de esa manera y este otro se resolvió de esa manera entonces este se resuelve este también ah ok sí ahí Agaspar también quiere hablar un ratito sí perdón que me meta en tu presentación Edu pero me encanta el Minority Report porque es una de esas películas que muchas veces se cita en nuestro mundillo y lo que tiene Prometea por ejemplo hay en materia de justicia hay muchos que muchos programas de inteligencia artificial que intentan aplicarse Prometea es para en teoría casos que son de sencilla resolución como son los de vivienda expedientes fiscales juicios ejecutivos y ese tipo de procesos digamos que en teoría son sencillos de resolver pero existen otras inteligencias artificiales por ejemplo en Estados Unidos si no me equivoco el software se llama Compass que uno que determina lo usan algunos en realidad es muy diverso como son los sistemas judiciales de cada uno de los estados de Estados Unidos pero en algunos estados lo aplican para determinar si alguien va a reincir en un crimen el problema más grande con ese sistema es que la base de datos que alimenta las decisiones está hecha tomando resoluciones pasadas y en alguno de esos estados los jueces son electos cuando los jueces son electos o sea por la población casi un cargo político digamos tienen un serio problema que justo antes de llegar a la época de elecciones tienden a por decir de forma muy lunfárdica a meter más gente meter más presos digamos como para hacer que son más eficientes y generalmente se hace en lugares donde la población afroamericana es altamente discriminada y el sistema al alimentarse de eso considera que si una persona es afroamericana existe mayor posibilidad de reincidencia como para que vean un ejemplo y hace un tiempo el gobernador de Salta había dicho que iban a empezar a utilizar no me acuerdo si era Salta o Jujuy en Argentina había dicho que iban a empezar a utilizar un sistema que podía un sistema de inteligencia artificial que podía determinar si una chica podía correr el riesgo de quedar embarazada en etapa de adolescencia entonces se utiliza para un montón de situaciones que son realmente terribles y como dice no son más que un programa que en base a una determinada base de datos toma decisiones y el problema generalmente está con esa base de datos que alimentan a un programa que va a tomar decisiones completamente arbitrarias totalmente o sea realmente me estás adelantando dos slides pero básicamente la cuestión del sesgo que es un poco lo que decimos el sesgo algorítmico que se estira de una base de datos que de por sí ya es imperfecta hace que se tengan que hacer una serie de preguntas importantes a la hora de cuestionar o entender un poco mejor el propósito del sistema de inteligencia artificial per se o sea si una cosa se crea para un determinado fin no puede posteriormente ser utilizada en otro espacio solamente porque parece similar que era un poco a lo que iba o sea Prometea como software predice o en teoría predice soluciones de un expediente con base en expedientes pasados pero en lo administrativo de ejecución fiscal que fue para lo que fue creado en la sala constitucional hay otro tipo de granularidades que se necesitan para solucionar un expediente y para dar justicia a las personas que están en un determinado pleito hay otro Julio Manda Pretoria en el caso de Colombia y creo que Tevic es fair otro caso interesante es el sistema de selección de personal de Amazon exactamente no sé si el caso de Amazon conocen pero Amazon tenía un sistema automatizado para determinar si el CV que se enviaba para un determinado cargo era apto para el cargo al cual estaba postulando la persona y luego de una serie de estudios se determinó de que ese algoritmo en particular daba una calificación mejor a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres entonces pasaban solo CVs de hombres y no de mujeres no sé si querés contar un poco del caso de Pretoria Julio bueno pues no tengo mucho conocimiento a fondo del caso Pretoria pero tengo entendido que es como una selección de las tutelas que son como los amparos en México por parte pues como llegan tantas tutelas al año es como una selección de cuáles van a leer los magistrados de la corte cuáles son como los temas más interesantes o más importantes pero entonces ahí entra como el tema del sesgo de cómo están entonces diseñadas estas y pues digamos en el caso de ciertas poblaciones que en el año saldrá una tutela al respecto del tema que pasará en el caso pues de implementación de inteligencia artificial pero es lo mismo es como justificándolo en la eficiencia y en una fase muy administrativa pero donde pues se juegan muchas cosas es lo que entiendo por ahora de Pretoria igual ahí les dejo como un informe que hizo de justicia que es una organización pues que se dedicó como a revisar el caso estoy sin micrófono no sé si querés preguntar a vivo Margaret a ver si me escuchan por acá no hacía la pregunta por el chat si hay algún ejemplo de machine learning que corrija los sesgos porque cuando vemos los casos de verificación por ejemplo biométrica entonces esperamos para reconocer los rostros de mujeres o los rostros de personas afroamericanas y quería ver si había alguno que sí fuese un buen ejemplo si hay algún caso que pudieran mencionar en este sentido también agrego a la lista de 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 las fallas de este tipo de tecnologías pero que bueno no voy a meterme mucho en eso porque Gaspar sé que va a hablar específicamente sobre cámaras de reconocimiento facial pero también a personas trans este tipo de tecnologías falla bastante a la hora de identificar esos patrones por una serie de cuestiones que tienen que ver con qué tipo de bases de datos están alimentando a esos algoritmos que son posteriormente entrenados con base de datos que tienen este tipo de sesgos y más que un machine learning para corregir el sesgo de otro lo que sí hay un poco como tendencia quizás es a generar modelos de gobernanza que buscan colectivamente corregir esos sesgos a través de distintas metodologías que apuntan a la transparencia y a la accountability de estos sistemas y que es un poco lo que quiero concentrarme un poco porque me estoy quedando sin tiempo mira este era mi meme de Seinfeld que estiraba su mano y anotaba una serie de cuestiones pero se perdió con el PDF algunas cuestiones a tener en cuenta y que no necesariamente ya tienen que ver con el sistema de quiero decir Pretoria ahora de Prometea sino en general a la hora que pensemos nosotros qué tipo de cuestiones tenemos que mirar a la hora de cubrir una cuestión que tiene que ver con implementación de Machine Learning o Inteligencia Artificial en el proceso de administración pública sí Coding Bias es tremendo documental después le pasamos el link pero seguro que conocen está en Netflix en administración pública hay dos procesos o sea se entiende un poco desde la disciplina académica como dos procesos en los cuales se utiliza la inteligencia artificial y el Machine Learning para la prestación de servicios públicos una es la automatización y otra es la augmentación entonces la automatización tiene que ver con efectivamente automatizar procesos sin que haya ninguna intervención humana y que tiene que ver con cuestiones que acciones que pueden tener un cierto grado de complejidad pero que no necesariamente tienen un ¿cómo puedo decir? Opa en ese me perdí un ratito sí claro son acciones relativamente fáciles que si bien tienen algunos componentes complejos las decisiones son relativamente objetivas por ejemplo un sistema de inteligencia artificial que se encargue de acomodar llamadas telefónicas entonces lo que se busca con los sistemas de automatización es justamente aumentar la cantidad de acciones que se realiza dentro de un ente público y la cantidad de operaciones para mejorar el servicio ¿verdad? y el otro que es un poco el más también el que más vemos en el día a día es el de aumentación o de aumento de capacidades y que básicamente lo que plantea es el uso de este tipo de sistemas para complementar acciones de funcionarios públicos y con eso mejorar el servicio o un poco la premisa de los que parten quienes implementan este tipo de sistemas es que mediante la complementación de tecnología con decisiones o con revisores humanos se puede mejorar la manera en la cual se llega o se toma una decisión y en general ambas tanto augmentación como automatización plantean un poco un cambio de paradigma a la hora de cómo desde la administración pública se utilizan datos o sea tradicionalmente en la administración pública se utilizaron datos para ayudar a tomar una decisión de manera informada y mejorar la manera en la cual se prestan servicios para los ciudadanos y el estado se comunica con sus ciudadanos con este tipo de cambio o con este tipo de sistemas hay un poco una delegación que se busca y que básicamente busca esta generación de operaciones de una manera más automática y que solamente en determinados casos la administración pública a través de sus funcionarios y sus tomadores de decisiones intervengan en distintos momentos eso para mí es súper importante entender en un primer momento qué tipo de sistema está siendo utilizado y que a la hora de nosotros como periodistas analizando una implementación de tecnología que tenga un componente de machine learning o de inteligencia artificial es entender un poco a qué tipo de nivel está la inteligencia a un nivel de aumentación que si implica un cierto grado de involucramiento de un funcionario público o un tomador de decisión o de automatización que es la completa delegación pero que en general se asocia a cuestiones que no necesariamente son operaciones muy complejas sino más bien son cuestiones de escala y ahí entra un poco el core del debate que es un poco con lo que voy a empezar a ir cerrando y es los distintos modelos de gobernanza a los sistemas de inteligencia artificial y la transparencia que se busca a la hora de generar mayor digamos entendimiento y mayores garantías a la hora de entender ese sistema acá puse uno en particular que se llama model cards o cartas modelo y que básicamente lo que plantea es generar una serie de informaciones sobre el sistema que se está utilizando para entender específicamente preguntas sobre cómo fue construido el sistema qué tipo de datos fueron utilizados para el entrenamiento del mismo cuál fue o es el propósito para el cual se creó este sistema y algunos números brutos de rendimiento y ahí en particular me quiero detener en el propósito porque volviendo al caso de Prometea y siendo ese un sistema que fue creado para un tipo de resolución judicial que después otra administración pública de otro país en este caso el nuestro paraguayo quiere comprar para implementarla en otro nivel este tipo de cartas o este tipo de metodologías de transparencia de este tipo de sistemas hace que por lo menos sea un poco más fácil entender y generar una serie de cuestiones de cuestionamientos a la hora del sistema y en todo caso si no existen exigir porque porque los mismos existan en un primer momento pero en realidad hay como dos ejes importantes en la intersección de regulación de inteligencia artificial una que tiene que ver con el respeto de las normas internacionales de derechos humanos partimos de un entendimiento de que hay un impacto de estos sistemas con la privacidad la libertad de expresión la libertad de asociación y numerosos otros y entonces a la hora de nosotros cuestionar un sistema de inteligencia artificial que está siendo implementado a nivel público y también un poco a nivel privado la verdad hay que exigir como un requisito mínimo de que estos derechos y que la inteligencia artificial que está siendo implementada esté en línea con estos derechos para eso existen metodologías que se llaman estudios de impacto de derechos humanos o evaluaciones exhaustivas de la legalidad y proporcionalidad de estos sistemas que eso ya hablamos un poco en la clase número 2 y que pueden servir un poco o son algunas metodologías que sirven para digamos auditar estos sistemas de inteligencia artificial desde una perspectiva de derechos humanos pero hay otra corriente que es un poco la que está más vinculada a esta metodología de cartas modelo o model cards que les estaba mencionando y que les invito realmente a que lean esa fuente que da toda una metodología sobre qué tipo de criterios hay que seguir para desarrollar correctamente un model card y pedir entonces al estado que la desarrolle de manera correcta y que tiene que ver con la justicia social entonces la justicia social también si bien está relacionada de alguna manera con los derechos humanos se centra en cuestiones un poco más operativas que tienen que ver con la responsabilidad la inclusión la eliminación de esos prejuicios y discriminación algorítmica y que se sustenta un poco en esta en este realza el valor de la transparencia del sistema de inteligencia artificial que está siendo o que está siendo implementado a nivel público y esos un poco son hay otros cuestionamientos que también se pueden hacer y otros modelos que se pueden seguir a la hora de pensar sobre cómo se puede gobernar y cómo se puede transparentar a los sistemas de inteligencia artificial pero me parece que tanto la perspectiva de derechos humanos un poco nosotros como organizaciones de derechos digitales y también un poco este este planteo de la justicia social como enfoques a la hora de transparentar a estos sistemas pueden ser muy interesantes para empezar a a ejercitar un poco el músculo y y entender maneras en las cuales se puede cuestionar el sistema y se puede exigir una mayor explicación sobre cómo el mismo funciona y después lo que ven en el slide ahí es una cuestión volviendo un poco a la clase número 2 verdad la importancia de la protección de los datos personales y en el caso de la Unión Europea si bien la Unión Europea ya está yendo mucho más allá de su de su reglamento general de protección de datos personales como una de las muchas garantías que se puede tener a la hora de implementación de inteligencia artificial pero igual es importante mencionar el derecho a la explicación que fue un hito verdad dentro dentro de dentro de la disciplina y que básicamente lo que plantea es que la persona interesada tiene derecho a no ser objeto de una decisión que se base únicamente en un tratamiento automatizado de datos y otorga una serie digamos de recursos para cuestionar esa decisión si es que lo viene en el primer lugar bueno ya estoy llegando hacia el final y un poco quiero concentrarme en más allá de esos modelos de regulación y más allá de esos de esos posibles caminos para buscar la transparencia de estos sistemas de inteligencia artificial un poco la pregunta es si es suficiente generar estos mecanismos institucionales para este tipo de sistemas o realmente hay que hacerse una serie de preguntas previas a la hora de implementarlas en un primer lugar porque hay una tendencia y es una tendencia sostenida por organismos internacionales sostenido por bancos privados que financian la implementación de estos sistemas o incluso por empresas que desarrollan este tipo de sistemas y que tienen todo un mecanismo de lobby para implementar y vender estos sistemas que son bastante caros a administraciones públicas en Latinoamérica y en el sur global en general pero que finalmente se caracterizan por ser cajas negras que no son entendibles para la mayoría de la población y a esto quiero y esto quiero conectar un poco con lo que decía incluso con estos elementos de cartas de modelo o con otro tipo de metodologías que buscan transparentar este tipo de sistemas realmente hay un gap importante hay un vacío importante entre el ciudadano de a pie y el sistema de inteligencia artificial y la complejidad de ese sistema que hace que realmente incluso en la búsqueda de la transparencia de ese sistema se haga un poco difícil un entendimiento global o un entendimiento de todas las personas sobre cómo opera ese sistema entonces hay un poco la idea del segundo punto que habla de que no es simplemente garantizar la exactitud de un sistema técnico o la explicación de un sistema técnico sino considerar de que el mundo es fundamentalmente imperfecto discriminatorio o sea sino de considerar el mundo fundamentalmente imperfecto discriminatorio e injusto del que procede y el legado estructural e histórico subyacente en el que se aplica y eso quiere decir un poco y se conecta mucho con esta cuestión del sesgo y de la base de datos imperfecta porque es un mundo imperfecto que alimenta a un sistema de inteligencia artificial que termina un poco replicando una serie de desigualdades y una serie de injusticias que en teoría el sistema de inteligencia artificial tendría que venir a mitigar o a erradicar y esto tiene una serie de explicaciones que pueden ir desde justamente este entendimiento de un mundo injusto desde el tipo de personas que construye estos sistemas de inteligencia artificial que también tienen sus sesgos y por ende programan estos sistemas de una manera imperfecta que replica esos sesgos y una muy transversal a todo que tiene que ver con un componente geopolítico que tiene que ver con que estos son sistemas que provienen del norte global replican esos tipos de valores en nuestros contextos y por ende no funcionan del todo bien y por ende no reconocen rostros que no son tradicionales rostros de comunidades vulnerables y replican una serie de violencias a las cuales esas comunidades ya están bastante acostumbradas y que no deberían ser normalizadas a través de sistemas que tienen una interfaz digital o una interfaz innovadora que hace de que la violencia entonces en teoría sea un poco menos identificable entonces si me adelanto un poquito ya acá y estoy muy pasado de tiempo un poco lo que yo quiero aquí cerrar es decir de la teoría de la praxis hay un gran digamos vacío y la pregunta principal es realmente la eficiencia y la optimización que vaya de una escuela teórica de administración pública de los años 80 realmente esos son los valores importantes a la hora de justificar la compra o la implementación de una tecnología para un determinado fin o son otras realmente o son otros realmente los valores que tenemos que nosotros como activistas nosotros como periodistas priorizar a la hora de 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 analizar este tipo de sistemas y de validar o no su implementación porque finalmente estamos hablando de generar debates de distintos públicos de distinto tipo para validar o no una determinada implementación y ahí si bien un poco mi parte académica defiende y entiende que este tipo de modelos de gobernanza que se basan en cartas de modelo o sistemas de múltiples partes interesadas para gobernar y mitigar ciertos sesgos de estos sistemas son importantes no necesariamente son los más importantes o o o o realmente significativos para mitigar esos sesgos que pueden ser ya por diseño entonces hay un poco cerrar con esta idea de la caja negra realmente estos sistemas se caracterizan por ser bastante difíciles de entender y si bien es visible el proceso de entrada y la decisión final que ese sistema toma todo ese proceso medio de de que que tiene complejos procesos queda un poco por fuera del entendimiento de las personas y hace que sea un poco difícil un debate igualitario entre distintas partes en este caso desde el estado con sus ciudadanes y la manera en la cual se determinó una decisión o se llegó a un determinado dictamen judicial pero puede ser también desde el sector privado y así por delante entonces un poco yo me quedo por acá Jasper ahora va realmente dar otro enfoque mucho más basado en la seguridad pero yo quería un poco empezar con este enfoque de administración pública porque yo creo que ese mismo esa misma justificación de esa optimización y eficiencia el propósito por el cual se implementa una tecnología se replica también en alguno de los ejemplos que Gaspar va a dar y demuestra de que al digamos dar toda la importancia a ese tipo de valores se dejan por fuera otra serie de cuestiones que son y deben ser consideradas también por parte de nuestras del estado y del gobierno y de las personas que tienen que asegurar nuestros derechos entonces yo me quedo por acá bueno muchísimas gracias edu muchísimas gracias por tu presentación ahora vamos a pasar a la presentación de Gaspar voy a mencionar otra vez un poquito acerca de Gaspar Gaspar es líder de proyectos públicos para América Latina de Access Now así como mencionó Eduardo es una organización internacional con la que también ya trabajamos anteriormente bastante nosotros de TEC entonces Gaspar el piso es tuyo te voy a dar permiso de presentador y no sé si puedes seleccionar tu si puedes seleccionar tu presentación avísame bien ahí estamos ahí estamos bueno el piso y yo adelante bueno primero que nada muy buenas tardes a todos y a todas y a todes bueno creo que presentarme ya está de más ya dieron demasiada información de quien soy agradecer a TEDIC por esta oportunidad igualmente a Vice y al Surti por crear este espacio que creo que es fundamental poder trabajar junto a periodistas para mí es una labor esencial que nos toca a las organizaciones de la sociedad civil creo fundamentalmente por el hecho de enfrentarnos diariamente y producto de nuestro trabajo a grandes poderes como los estatales y las empresas entonces que alguna forma compartamos entre otros actores una una visión o un entendimiento de estas temáticas es realmente muy importante capaz para distender un poquito no sé Edu decime también qué te parece hablar un poco más general antes de meternos ya en toda esta presentación hablar de lo que son las tecnologías cuando son implementadas para prestar servicios públicos o en términos de políticas públicas y un poco pensando lo que decía fundamentalmente Eduardo al final esta apreciación que se hace de la tecnología ¿no? hay un término que creo que se usa mucho y a veces se usa poco que es el tecnosolucionismo generalmente no me gusta mucho utilizar los ismos pero creo que en este sentido se aplica mucho en los estados latinoamericanos porque estamos hablando de los estados latinoamericanos un problema globalizado y parece a veces que las organizaciones de sociedad civil siempre estamos diciendo no esto es terrible esto es terrible y no es que estamos en contra de la tecnología sino que hay tecnologías que son muy buenas que realmente son muy útiles hay otras tecnologías que son buenas pero que están muy mal implementadas y hay otras tecnologías que son realmente muy malas y que intrínsecamente presentan un riesgo gigantesco para esta población la presentación que voy a hacer se va a centrar fundamentalmente en dos tecnologías las tecnologías de identificación biométrica las tecnologías abocadas a la seguridad específicamente lo que es reconocimiento facial pero digamos en el día de hoy en donde no se implementa tecnología para la prestación de servicios públicos de que nos metemos a un sitio web del estado que nos facilita a veces la vida sin duda pero digamos se aplican en las más variadas actividades por ejemplo pensaba hace poco bueno lo que ha sido para nuestras naciones el tema de los expedientes digitales la posibilidad de acceder rápidamente a un expediente judicial tanto para el periodismo o para los abogados de tener en su casa la posibilidad de acceder a un expediente sin necesidad de tener que ir a los tribunales todo el trámite que eso implicaba la problemática y pongo esto como un ejemplo de una tecnología buena que es mal implementada en Argentina por ejemplo el sistema el sistema judicial utiliza su sitio web es HTTP no HTTPS es decir carece del mecanismo más fácil de implementar en materia de seguridad digital entonces a veces el problema no es tan tanto en la tecnología que se utiliza sino muchas veces en cómo son implementadas el tema es que cuando hablamos de tecnologías sin duda que las biométricas son de las que más digamos dudas generan en la sociedad civil en la comunidad técnica y en el periodismo pero digamos lo principal a entender de las tecnologías biométricas es sobre qué trabajan que son los datos biométricos esto ya dio un buen concepto Eduardo no me quiero detener mucho en ello pero sí quería agregar una una cosita a esa definición que es interesante que es el tema de no solamente las las tecnologías biométricas recaen sobre datos como el iris las huellas digitales los patrones faciales sino que también por ejemplo en temas de comportamiento permiten reconocer la forma en que uno camina por ejemplo y permiten atribuirlo a una determinada persona ahora estos datos y esto seguramente ya lo vieron en la clase 2 que dio mi compañera Verónica Rosso caen dentro de lo que es un dato sensible sobre todo porque son datos que mal utilizados en las manos de terceros no autorizados o utilizados de forma abusiva pueden implicar discriminación o toma de decisiones arbitrarias por eso recaen dentro de sensible el hecho que sean sensibles implica que se le aplica una regulación determinada que no es tan fácil obtenerlos que requiere del consentimiento que requiere de protecciones especiales etcétera y particularmente los datos biométricos dentro de este mundo de los datos sensibles tienen la característica como decía Eduardo que no lo podemos cambiar una contraseña es fácilmente modificable mis patrones faciales a menos que pase por una cirugía o ya que estábamos con esto de las películas y perdón que no me acuerdo el nombre pero esta de Nicolas Cage que se cambia la cara del enemigo y no lo reconoce pero una famosa película de los 90 seguro ahí capaz alguien se acuerda o que me contracara si señor Bruno yo sabía que podía confiar en vos o que me maulle la cara no hay forma de poder cambiar esos esos datos o que cambie mi forma de caminar entonces son datos que particularmente requieren una protección hay un un trabajo realizado por un bueno un grupo de expertos llamado grupo de trabajo del artículo 29 de la directiva 95 la directiva 95 es sobre datos personales y privacidad es una directiva de de la Unión Europea y la Comisión Europea bueno encarga a este grupo de trabajo hacer un análisis acerca de las tecnologías biométricas las tecnologías biométricas básicamente como decía y como le define este grupo de trabajo es la aplicación digamos son aplicaciones que permiten la identificación automática o la comprobación de la identidad de una persona y que se utiliza para campos de los más diversos puntualmente nosotros estamos hablando de los servicios públicos pero estas tecnologías vamos a ver que se aplican también en el sector privado en otras instituciones públicas van a ver que se aplican escuelas en transporte público para determinar la asistencia de los empleados etcétera ahora bien hay un conjunto de definiciones que creo que es interesante mencionar sencillamente no quiero quedarme mucho en lo técnico sino más bien avanzar a lo que son los ejemplos que van a servir para poder identificar justamente estos conceptos pero las tecnologías biométricas de la forma en que funcionan tenemos como tres etapas digamos el registro de los datos biométricos el almacenamiento y la correspondencia biométrica cuando hablamos del registro biométrico es esa instancia en la cual se hace la recolección de los datos de la ciudadanía es decir por ejemplo pienso para dar un ejemplo sencillamente en Argentina cuando se hacen los nuevos documentos de identidad bueno esos documentos están asociados a una foto y se extrajo los patrones faciales de las personas y se generó una base de datos gigante con nuestros datos biométricos que es el llamado bios si bios perdón esa es la primera etapa recolecto los datos biométricos esos datos biométricos luego son almacenados en esas bases biométricas que tienen sus particularidades que luego cuando se utiliza alguna tecnología de autenticación o de identificación se produce lo que se llama la correspondencia biométrica que es el proceso en el cual se comparan los datos o lo que se llaman plantillas biométricas con el dato que se está recolectando en el momento en vivo y vemos si existe una correlación es interesante también entender que las tecnologías biométricas funcionan de o sea tienen distintos fines que puede ser la identificación la verificación o la categorización la identificación biométrica es una comparación como decía esto el dato que se extrajo con prioridad y el dato que se recolecta ahora la identificación biométrica es una comparación uno a varios es decir recolecto un dato y me fijo en toda mi base de datos si hay una correlación y después tenemos lo que es la autenticación biométrica que es una correlación uno a uno es decir recolecto el dato en vivo y me fijo si es el mismo dato que tengo en la base de datos esto es lo que se suele hacer con los cuando trato de ver si una persona dice quién es por ejemplo tomo su huella digital y me fijo si ese nombre está asociado a la huella digital que estoy tomando y a la que está en la base de datos previa y después está lo que es la categorización que está la más complicada que básicamente lo que hace es determinar ciertos rasgos a partir de de los datos biométricos como por ejemplo la edad el sexo la raza que también son considerados datos inferidos de los datos biométricos y por lo tanto datos sensibles para que se den una idea por ejemplo hace poco hubo en Brasil una propuesta de una empresa de poner en el subte unas cámaras que determinaban el estado emocional de las personas y en base a su estado emocional le presentaban una determinada publicidad bueno ese caso llegó a a los tribunales de Brasil y se dictaminó que era absolutamente inconstitucional estar infiriendo a partir de los rasgos de las personas su estado de emoción esto sencillamente como para que tengan una base digamos más bien técnica si se quiere de cómo son los sistemas estos de tecnología yo siempre me encuentro con esta pregunta ¿no? bueno ¿cuál es el problema de que una persona o que el estado o que una empresa tenga estos datos biométricos? a veces escuchamos incluso una de las frases que más nos cuesta combatir perdón voy a prender la luz porque ya se empieza a hacer de noche que es digamos no hay problema que junten mi información si yo no tengo nada que ocultar ahora bien esta pregunta la vamos a separar y después vamos a volver porque quiero presentarles los casos y se pueda inferir digamos a las conclusiones de cómo habría que responder a esta pregunta del el primer sistema que quería hablar si mucha gente dice eso yo siempre digo perdón estoy leyendo ahí el el comentario que hace Bruno para mí debería ser al revés si no tengo nada que ocultar ¿por qué deberían estar pidiéndome los datos? es como si yo dijera no tengo problema dejar la puerta abierta y dejar que la policía pase todo el día o que me persiga porque no tengo nada que ocultar y yo no creo que nadie estaría muy cómodo cómoda con un policía todo el día dentro de la casa o teniendo conversaciones con un oficial público ahí presente o más sencillo le pido a cualquiera de ustedes que me den el teléfono y me dejen revisar los mensajes a ver si se sienten cómodos pero bueno parece que cuando se trata de las autoridades uno tiende a creer que digamos hay que mostrar que no hay nada que ocultar como decía bueno la primera tecnología a los fines de prestar servicios públicos que me interesa cubrir es el tema de la identificación digital un poco se adelantaba Eduardo sobre todo en el contexto electoral de Brasil pero tiene diversos usos y fundamentalmente en el que me voy a centrar es en el tema de lo que son los documentos de identidad digitales básicamente la identificación digital son programas que pretenden crear un documento único para los residentes de un país y que usualmente está vinculado a datos biométricos o sea se recolectan se almacenan y se utilizan esos datos de los individuos como el método principal para autentificar su identidad es lo mismo que se hacía antes con el cartoncito digamos con la cédula ahora bien hay quienes defienden estos sistemas diciendo que permiten hacer más eficiente el Estado lo que hablaba largo y tendido Eduardo dicen que reduce la corrupción y aumenta la inclusión ¿por qué? porque está registrada la forma en que por ejemplo se brindan los servicios sociales o de beneficiencia se evita que exista corrupción o que se hagan actos fuera de ese sistema y también porque colabora con los intereses de seguridad nacional generalmente se habla de que de esta forma se evita que haya suplantaciones de identidad u otros problemas que se sucedían con los otros documentos ahora bien tenemos que ver las críticas la realidad es que en los países en los que se han implementado estos estos mecanismos se ha demostrado que no hay una distribución más efectiva de los de los servicios públicos que no mejora la gobernanza esto también que hablaba Eduardo de cómo digamos hacer los sistemas lo más eficiente posible la realidad es que estos sistemas generalmente se implementan de forma poco transparente las empresas que los desarrollan tampoco son abiertas por ejemplo a auditorías de personas técnicas o de organizaciones que se dedican a asegurar estos estos sistemas suponen riesgos críticos porque justamente al crear una base de datos donde se concentra toda la información biométrica de un país hay un se llama un solo punto de falla es decir si esa sola base de datos tiene un problema se expone la información de todas las personas hay mecanismos de seguridad que generalmente se utilizan para evitar estos problemas pero ese es uno de los riesgos principales y después también a partir de la implementación de estos sistemas se produce exclusión social Eduardo mencionaba uno de los casos de que por ejemplo si se te borran las huellas digitales vos no podés acceder a poder votar o sea no hay tampoco cuando se implementan estos sistemas se genera esto del tecnosolucionismo o de la visión mágica de la tecnología en el cual listo se solucionaron todos los problemas y no se generan mecanismos de redundancia es decir mecanismos alternativos para yo por ejemplo acreditar mi mi identidad y confiamos en que funcione todo bien y después también tienen un serio riesgo para la privacidad los datos personales y la ciberseguridad pero para no ir tanto a eso vamos a empezar con lo que son un poco los casos que quería traer para demostrar o para que se entienda tal vez de una forma más sencilla cuáles son los problemas de estos sistemas es muy interesante el caso de Estonia Estonia es un país que logra su segunda independencia en 1991 en realidad Estonia se independiza en 1920 pero después en 1940 pasa a formar parte de la Unión Soviética después la invada Alemania y recién en 1991 logra separarse definitivamente por eso se le llama una nación milenial a veces y desde su creación es como que generó toda una impronta a nivel global de la utilización de tecnología para la gobernanza de hecho tiene su propio término que no sé si se llega a ver ahí que es I-Estoña o E-Estoña como una idea de un estado completamente digitalizado de hecho fue la primera nación en llevar a cabo sus lecciones a través de internet y de proporcionar una residencia electrónica por ejemplo una de las cosas de las que se enorgullece ahí estoy viendo que Margaret está mencionando a Dar es el próximo caso al de Estonia pero quería empezar por Estonia porque Estonia es uno de los países que de alguna forma se ha tomado más en serio tratar de implementar estas tecnologías de la mejor forma posible si se quiere una de las de los desarrollos que hace Estonia es el Smart ID en realidad esto es como un conjunto de tres cosas que está el ID card que es la cédula física como la conocemos pero que contiene un chip en el que se almacenan archivos está encriptado a través de una de un sistema de 2048 bits que es un sistema de encriptación súper fuerte y que no solamente sirve para comprobar la identidad sino que también incluso sirve para la firma digital no contentos con ello también desarrollaron el móvil ID que es un ID que está en el celular y que se vincula a la tarjeta SIM de los celulares pero además desarrollaron el Smart ID que es una aplicación móvil que también sirve de la misma forma a ese cuando se entrega una ID card se recibe una dirección de correo electrónico una dirección propia de correo electrónico para poder llevar a cabo cualquier tipo de proceso administrativo y ahora en 2017 se anunció que se había encontrado una falla de seguridad en esas llaves que decía 2048 bits y se expusieron se expuso la información de 750 mil personas de Estonia Estonia tiene una población aproximada de 1.300.000 habitantes es decir básicamente la mitad de la población vio expuesta su información ¿qué pasó? bueno no voy a entrar mucho en tecnicismo pero básicamente a partir de las llaves públicas se pudo obtener las llaves privadas y básicamente eso hubiese permitido digamos esto la utilización de una firma digital imagínense para todas las cosas que puede llegar a servir contrato adquirir productos sacar créditos llevar a cabo procesos ante el estado lo que hizo Estonia fue rápidamente hacer que esos certificados de llaves encriptadas dejaran de ser efectivas al muy poco tiempo de que se encontró básicamente incluso antes de que el público supiera que se había expuesto toda esta información entonces no hubo mayores problemas sin embargo lo interesante es que ya había existido compras perdón por la interrupción hoy me tengo que retirar ante ah perdón ok bueno Ivana un gusto lo más preocupante es que eso ya había sucedido incluso en 2013 en Taiwán hubo muy poco muy poco reporte o información que se compartió de realmente cuáles fueron las consecuencias de de estas de estos fallos y una de las cosas que se se critica incluso en el caso de de Estonia es que digamos no se revela el diseño o se o no se puede acceder al código fuente que permitiría auditar y determinar si se están utilizando los mejores los mejores mecanismos de seguridad entonces no se sabe si puede llegar a existir por ejemplo otras fallas el próximo caso es justamente el que mencionaba este Margaret y es el de ADAR ADAR es digamos el el sistema de identificación digital tal vez más antiguo surgió en 2008 y el más grande o por lo menos digamos el que se considera el sistema de vinculación biométrica más grande del mundo tiene alrededor una base de datos de alrededor de mil millones de personas obviamente relativo a la cantidad de población que tiene que tiene la India ADAR básicamente es un un sistema que en su momento se empezó a desarrollar de forma voluntaria y se suponía que iba a ayudar al gobierno indio a lograr fundamentalmente dos objetivos que era cerrar la brecha de los sistemas de beneficios sociales y aumentar la eficiencia de justamente el otorgamiento de estos beneficios ahora ese sistema voluntario al cual se podían adherir las personas poco a poco se fue volviendo cada vez más obligatorio uno de los de los momentos clave fue cuando para poder acceder a una tarjeta SIM de telefonía móvil hacía falta sí o sí contar con el ADAR todo esto pasa a formar parte ya a partir que empiezan a correr los años de una nueva política de Estado que era India Digital o Digital India justamente diseñado para respaldar los servicios que se prestaban desde internet y bancas electrónicas hasta viajes internacionales e incluso a registros de matrimonio no solamente ello sino que también algunas firmas privadas como acá vemos el caso de Facebook que básicamente le permitía a las personas crear una cuenta a partir de su de este sistema de esta credencial digital ADAR además está decir digamos cuál es el problema de que Facebook tenga acceso a todos esos datos ¿no? ahora bien ADAR tuvo problema en cuatro niveles fundamentalmente desde su implementación problemas con la privacidad problemas con la seguridad y los riesgos que supone de transformarse en un sistema de vigilancia yo acá pongo solamente uno de los ejemplos que creo que son que es digamos de los más emblemáticos porque justamente va absolutamente en contra de lo que se pretendía lograr con este sistema en cuanto a la implementación quienes diseñaron el sistema de ADAR que era justamente como digo esto de mejorar la prestación de servicios sociales eh a partir de un montón de problemas tecnológicos y de infraestructura que fue digamos con el que se fue encontrando la implementación de esta tecnología como problemas de conectividad errores del hardware duplicación en las bases de datos hizo que sea muy difícil realmente lograr el fin que pretendía conseguir el programa incluso en este caso también se sucede esto del problema de las huellas digitales que no permitía identificar a la gente que escribía un beneficio social y por lo tanto no pudo acceder de hecho hubo una investigación que es justamente la que está linkeada en este artículo que les muestro ahí de gente que falleció porque por meses no pudo acceder a alimentos porque no aparecían en el sistema de ADAR por lo tanto digamos uno de los peores fracasos de la implementación de esta tecnología ahora bien no solamente hubo problemas de su implementación sino también con la privacidad porque ha habido muchos informes muchos reportes de la filtración de datos de hecho se confirma a partir de algunos casos judiciales que existieron en la India donde se tuvo que confirmar que se habían filtrado esos datos voy a repetir tal vez un poco bastante esta frase pero creo que es una experiencia que les debe suceder y no suceda a la sociedad civil que es muy difícil acceder a los datos de cuando hay un problema los estados generalmente lo que tratan de hacer es enterrar lo más que pueden esa información e incluso y acá a una especie de chivo de otra área que trabajo y que también trabaja TEDIC es la persecución de los investigadores de seguridad digital hay gente que encuentra las vulnerabilidades las denuncia el estado y el estado en vez de corregir esos errores lo que hace es perseguir a la gente que les avisó de que había una falla en sus sistemas entonces a veces es muy difícil poder realmente saber cuántas veces se filtró información o cuál es la envergadura de la información filtrada y las consecuencias después de lo que se digamos de los distintos delitos que se cometen a partir del mal uso de esos datos bueno esto está muy relacionado obviamente a los problemas de seguridad del sistema y también como les decía es otro de los problemas que existe es el potencial de sistema de vigilancia que puede llegar a tener estos programas digamos al conllevar estos estos sistemas la creación de un registro de autenticación se acumula mucho lo que son los metadatos los metadatos son datos de los datos entonces por ejemplo con ADAR cada vez que una persona utilizaba el sistema para demostrar su identidad que creanme en la más variedad de los servicios cosas que hacemos todos los días permite inferir patrones de comportamiento por ejemplo saber dónde se encuentra una persona cuál es su rutina diaria permite saber cuáles son sus gustos permite saber un montón de cosas que puede hacer que el Estado a partir de todos esos datos lo utilice después para o mejor dicho para que después haga un uso abusivo de esos datos cosa que de nuevo a veces muy difícil saber realmente si hay un uso abusivo di estos dos ejemplos internacionales pero es algo que cada vez son iniciativas que cada vez vemos más en nuestra región uno de los ejemplos hoy más en boga es el de México estimo que todos han escuchado más o menos de que se trata esto del padrón de teléfono ya celular básicamente todos y todas las ciudadanas de México para digamos acceder a una tarjeta SIM y de acá un tiempo para que le siga funcionando tienen que dar todos sus datos biométricos que van a ser vinculados justamente a esa tarjeta SIM pero como si ello no fuese suficiente también hay un proyecto de ley que está avanzando que es la creación de una cédula única de identidad digital ahora bien un poco volviendo a la pregunta bueno cuál es el problema entonces de que se creen estos datos que perdón que el estado recolecte estos datos y cree estos sistemas bueno miremos en el último tiempo lo que ha sucedido en México bueno acá un poco haciéndole el chivo a una organización amiga que es R3D hay una muy buena explicación de cómo estos sistemas vulneran derechos fundamentales pero haciendo referencia a lo que decía antes hace poco digamos volvía a surgir el problema de la utilización de Pegasus para la vigilancia de periodistas opositores a lo que ya en México se sabía desde principio no me acuerdo si era 2013 o 2017 que se conoce esta información en México y por la cual se inicia una causa de hecho con la última información que surge del uso de Pegasus 2016 gracias Bruno con la última información se sabe incluso que el gobierno de Peña Nieto vigilaba al actual presidente y a toda su familia pero el tema es que no es solamente el gobierno de Peña Nieto de hecho México sigue adquiriendo tecnología de espionaje y de intervención de las comunicaciones hace poco de hecho adquiere una tecnología que permite justamente hacer esto no sé si se llega a ver ahí en la presentación pero acá por ejemplo está el último reporte de Freedom House que establece el puntaje en cuanto a cuán digamos libre a nivel digital es en internet México presentando serios problemas en materia de violación de derechos de los usuarios y las usuarias no solamente eso ahora están haciendo una ley de las peores a nivel mundial para regular el discurso en línea y no solamente eso sino que el presidente atacó públicamente a la organización artículo 19 diciéndoles que eran un agente básicamente de Estados Unidos ¿por qué planteo esto? porque digo bueno nos da para pensar entonces que un gobierno como o un una estructura institucional como la mexicana podría ser un terrible uso de lo que es una base centralizada gigantesca biométrica que permite inferir comportamientos de sus habitantes otro caso que ya había hecho mención antes y que tal vez fue uno de los primeros a nivel regional es la creación de Sibios linkeada a la base de datos RENAPER en Argentina una base que recolecta la información de los rostros y la huella digital de todos los habitantes de Argentina y que esto lo traigo seguramente ya lo vieron pero hace unos días en la dark web se encontró toda la información que contiene esa base de datos es decir se filtró toda esa información ¿cuál fue la excusa del gobierno? no no la hackearon nuestros propios empleados o empleadas dieron digamos filtraron la información como si eso nos diera tranquilidad ¿no? no era que teníamos un problema como si que tengas personas trabajando ahí que filtran información no fuese un problema o no haya mecanismos para poder evitar eso así que bueno ya saben si quieren la información mía o de gente de Argentina pueden conseguirla fácilmente está a la venta en la dark web todavía creo ¿cuál es el problema? esa información no puede ser modificada todavía no sabemos bien qué es lo que van a hacer aparentemente ahora van a implementar un mecanismo para poder cambiar un número que es el número de trámite a través del cual se pueden obtener beneficios sociales se pueden sacar créditos públicos no sé estamos viendo realmente qué es lo que va a hacer el Estado lo que sí me animo a decir es que nada va a pasar digamos no va a haber una autoridad de aplicación de ley de datos personales que vaya a sancionar el Estado ni nada de eso creo que eso es común en toda la región eso en cuanto a las perdón no sé si Fer querías decir algo sí tenemos un par de comentarios y preguntas no sé si queremos ah perdón ahí abro abro el chat perdón ahí no te leo de las preguntas de Bruno Bruno pregunta si Ramárez le dio la filtración de la semana pasada y también Nadia comenta que México tiene contratos con varias empresas proveedoras del sistema de espionaje con pedazos también espionan a los padres de los 43 normalistas desaparecidos absolutamente sí este es el problema principal que no hay perdón creo que tengo un poco de eco no sé Fer si gracias perdón desde que se saben por ejemplo la información de Pegasus no ha sucedido nada ahí Bruno me recordaba que fue en 2016 este caso y se judicializó y nunca avanzó de hecho con la información nueva lo que se está pidiendo es que la fiscalía avance en la investigación de la implementación de esas tecnologías yo creo que como se sigue utilizando las tecnologías de vigilancia no sé en cuánto le conviene al Estado continuar esta investigación porque no solamente afectaría el uso de Pegasus sino un montón de otra tecnología que se está implementando en un país como México ahora justamente vamos a abordar este otro uso de particularmente la cuestión de la vigilancia en algunas naciones y voy a hablar un poco del reporte que elaboramos junto a otras organizaciones que también está ahí en el SILAUS que no sé si tuvieron la oportunidad de leer pero básicamente una de las áreas donde más tecnología el Estado trata de abastecerse es en materia de seguridad pública y puntualmente me voy a referir a los sistemas de video vigilancia con reconocimiento facial pero creo que la mayoría de las cosas que vamos a hablar puede ser aplicable a los lectores de huella digital a los lectores de patente por ejemplo eso es algo que de alguna forma está vinculado directamente a una persona por más que alguien más esté manejando un vehículo generalmente es la persona titular quien lo maneja entonces digamos estos lectores permiten saber por dónde pasa una persona usualmente y establecer ciertos patrones de movilidad que implican necesariamente digamos reconocer que esto es vigilancia estos sistemas de reconocimiento facial recaen dentro de la categoría de lo que hablábamos antes de sistemas de identificación biométrica es decir una comparación uno en varios es decir encuentro paso una persona al frente de una cámara recolecto su patrón facial y busco en mi base de datos a ver con cuál condice esto se utiliza voy a hablar fundamentalmente de espacios públicos pero se utiliza en un montón de lugares se utiliza en centros comerciales se utilizan empresas para determinar lo que antes conocíamos como marcar la tarjeta ahora bueno es una cámara que ves y sos vos y pasaste por la entrada de la oficina se utiliza en instituciones educativas para saber si los estudiantes son quienes dicen al momento de tomar un examen donde vivo yo por ejemplo en Córdoba se pretendía utilizar un sistema de reconocimiento facial con inteligencia artificial para saber si un estudiante se estaba copiando digamos si estaba haciendo trampa entonces van a ver que tiene una multiplicidad de aplicaciones por supuesto cualquier gobierno de la región va a salir a decir que es lo mejor que existe sobre la faz de la tierra porque con eso se va a reducir ampliamente la tasa de criminalidad que va a traer tranquilidad a la gente que rápidamente y con una tasa de eficiencia del 98 99% permite localizar y detener a criminales y o como pongo ahí a prófugos porque por ejemplo el que se utiliza hoy en la ciudad autónoma de Buenos Aires acá en Argentina específicamente para prófugos y que también de alguna forma a largo plazo ayuda a reducir los oficiales en la calle yo siempre digo un ejemplo que me pasó puntualmente a mí que estando en Alemania es rarísimo ver personas en la calle perdón policías en la calle pero después pasas por cualquier lado y encontrás los que se llaman los domos que son estas cámaras que capturan imágenes en 360 y están por absolutamente todos lados esa es la panacea de los estados latinoamericanos el problema que le copiamos a Alemania las peores iniciativas tal vez no las mejores ¿cuáles son los problemas? bueno esto creo que ya lo deben haber visto un montón de veces pero son extremadamente ineficientes la mayoría de las organizaciones que se dedican a hacer análisis técnico de los sistemas de reconocimiento facial muestran que tienen por lo menos una tasa de error del 50% en Buenos Aires por ejemplo la tasa de error había sido del 82 cuando se introduce por primera vez la tecnología de reconocimiento facial en Inglaterra en un partido de fútbol la tasa de error fue del 92% y no hay hoy ningún estudio independiente que demuestre la tasa efectividad de efectividad de estas tecnologías debemos tomar como que lo que dicen las empresas que la venden es la verdad lo que le preguntaría yo a quienes adquieren estas tecnologías es realmente le vas a creer a la persona que te está vendiendo la tecnología que va a ser honesta y te va a decir no mi tecnología es espantosa no la compres obviamente que te van a decir que es altamente eficiente las auditorías externas indican lo contrario son tecnologías altamente invasivas a la privacidad hoy por hoy más que nunca existe un concepto ampliado de lo que es la privacidad ya no es un derecho a estar solo como originalmente se lo conocía el derecho a la privacidad sino que es una expectativa de intimidad incluso en espacios públicos es lo que decía por ejemplo de estar en una plaza pública con amigues estar charlando y que un policía se siente al lado a escucharnos eso es una invasión a la privacidad en un espacio público pero no solamente afecta generalmente se centra en la cuestión de la privacidad la afectación número uno pero también afecta la libertad de expresión porque ya la gente siente que la persiguen por todos lados entonces o que la pueden fácilmente identificar que puede ser esto perseguida entonces ya no se siente tan cómodo o cómoda la persona al expresarse restringe la libertad de movimiento porque mucha gente va a querer evitar los lugares en donde se encuentran esas cámaras afecta otros derechos como por ejemplo el de remedio el de el derecho a no ser discriminado o discriminada que hablábamos antes justamente lo ineficiente que son que no reconocen a personas de test más oscura afecta el principio de presunción de inocencia porque básicamente cada vez que pasas por el frente de una cámara es como si te estuviesen declarando potencial sospechoso de un delito entonces vamos a recolectar tus datos a contrarrestarlos con nuestra base y almacenarlos y a saber que pasaste por ahí por un tiempo porque creemos que tal vez podés llegar a ser un sospechoso de algún delito uno de los problemas fundamentales es la forma en que se adquieren que eso vamos a verlo también más adelante en algunos casos que no se hace ningún tipo de evaluación de impacto en derechos humanos y en la privacidad y que cada vez que se utiliza estos sistemas parece que se deja de lado absolutamente todo lo que se dice o lo que se sabe de estos programas prohibido en muchos países del mundo prohibido incluso en un país que ama la vigilancia como es Estados Unidos por muchos estados criticado por numerosos organismos internacionales una tecnología que la mayoría de la sociedad civil de la comunidad técnica pide que sea prohibida fallos judiciales que dicen que es inconstitucional bueno parece que eso no es suficiente como para hacerle pensar dos veces a un gobierno si adquirieron estos sistemas entre las mil y un formas que hemos buscado para generar conciencia y para combatir el uso de estas tecnologías surgió este reporte que elaboramos en conjunto con tres organizaciones locales en América Latina es un reporte que se elaboró junto a la PIN de Brasil a ADC en Argentina y a la LibreNet en Ecuador que fundamentalmente fue motivado porque hay un actor detrás de todo esto que son las empresas o sea porque los gobiernos creo que más o menos todos y todas entendemos por qué son criticables cuando hacen uso de estas tecnologías pero es como que siempre se deja de lado bueno cuáles son las empresas que la están vendiendo y que están básicamente comercializando un producto que vulnera derechos humanos y con la idea un poco también de obtener un poco más información tanto de los gobiernos como de las mismas empresas llevamos a cabo entrevistas pedidos de acceso a información pública conversaciones con periodistas incluso obtuvimos información que no pudimos compartir porque era información que había obtenido periodistas pero que no tenían la forma de poder realmente corroborar esa información información que es realmente terrible de cómo se utilizan estas tecnologías pero creo que con lo que está ya documentado es más que suficiente para entender cuáles son los problemas centrales en su utilización por eso mi idea un poco es acá me quedó mal la diapositiva pero bueno imaginen que esto de acá que está perfil no está quería referirme a la empresa esta que está ahí que es Enivision Enivision es una empresa de Israel que trabaja en Argentina pero también en otros países de la región que se especializa en tecnología de reconocimiento facial para la seguridad pública pero también se utiliza por ejemplo para la atención de salud para casinos para bancos y es una empresa que tratamos de todas las formas de contactar y que logramos obtener información solamente mediante anuncios públicos y cobertura mediática como ahí el que está en la presentación de patentes de perdón algunas provincias de Argentina pero es una tecnología que fundamentalmente se utiliza en una empresa que trabaja fundamentalmente en la provincia de Córdoba donde pertenezco y que también provee sistemas de reconocimiento facial que se instalaron en unos autos en realidad son como unos camiones que tienen unas cámaras arriba y en cámaras fijas y de lo cual no se sabe absolutamente nada de hecho el gobierno no quiso compartir cuál había sido la empresa logramos enterarnos que había sido Anyvision a partir de una comunicación pública digamos como un evento público de presentación que hacen y por un reportaje que hace una cadena presentándola como esta maravilla que está trayendo el gobierno de Córdoba y que acceden a estos camiones y está ahí en la pantalla del operario el logo de Anyvision ahora bien ¿cuál es el problema con esta empresa? bueno acá puse otro ejemplo de su utilización esto es en España pero quería ponerlo para que vieran que también son empresas que trabajan con entes privados que están recolectando datos biométricos o sea que tiene una base biométrica de todas las personas que acceden por ejemplo en este caso a una muy conocida cadena de shoppings en España perdón esta era la primera diapositiva me confundí la ordené mal porque al final tuve que hacerla de nuevo pero acá doy uno de los problemas que tiene esta empresa que 2020 el año pasado la cadena la NBC publicó una investigación en que demostra que las autoridades israelíes utilizaban la tecnología de Anyvision a los fines de monitorear y de vigilar a palestinos y palestinas en el Banco Este un proyecto que se llamó en su momento Google IOSH que hacía referencia a la forma en que esta tecnología la facilidad que tenía para poder ubicar a personas de hecho por este proyecto ganaron un premio en 2018 por evitar ataques terroristas ahora bien bueno después el estudio este muestra cómo se utilizó de forma abusiva para vigilar a las personas que creo que ni siquiera hace falta decir que fue abusivo porque ya sencillamente vigilar a las personas de forma desproporcionada es un abuso pero el sistema tenía un sistema de alerta automática con una lista de seguimiento para identificar los rostros de personas sospechosas es decir que ya de por sí establecía una precategorización de gente que era perseguida básicamente por el Estado y esto llevó a que por ejemplo Microsoft que era una empresa que invertía en en esto en esta empresa retirara su su financiamiento también también en 2019 un estudio del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología el NIST acerca que básicamente hizo un estudio acerca de cómo funcionaba técnicamente encontró que el algoritmo que utilizaba era un desastre como tantos otros de tantas otras empresas Otra voy a meter un poco de pata porque creo que me voy a quedar recorto el tiempo no quiero que se vuelva muy pesado pero de las empresas que más se han introducido en nuestra región son las empresas chinas Hikivision y Dahua también Huawei y ZTE por una cuestión muy particular de la susceptibilidad que tienen nuestros gobiernos al tecnosolucionismo y a que venga alguien a ofrecerle cosas gratis ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las tecnologías que ofrecen estas empresas es de forma gratuita o sea le prestan esta tecnología para después hacer tratos de hecho han sido denunciadas por muchos países por ser daninas para la competencia porque sus precios son imposibles de competir y son empresas que bueno se encuentran realmente en uso en la mayoría de los de los países algunos ejemplos que quería citar es bueno cómo se utilizan en sistemas de transporte público por ejemplo en Argentina pero también se utiliza en muchos aeropuertos a nivel regional con esto de esta cosita no sé que capaz que conocen del COVID en los aeropuertos la mayoría de las cámaras que se utilizan para la medición térmica son de estas empresas ahí bueno cito Argentina Brasil Chile y si no me equivoco en México también se utiliza esta tecnología de estas empresas cuál es el problema que tienen bueno acá hay una un medio periodístico que nosotros utilizamos mucho para este este reporte que tuvieron la gentileza de tener muchas entrevistas con nosotres básicamente hace un análisis técnico de las tecnologías y encontraron que eran altamente ineficientes no solamente eso sino que también eran este no cumplían con sus propios estándares digamos ellos mismos se ponían estándares para su eficiencia y demostraron que no lo cumplían y uno de los casos más graves es que primero que estas empresas son público privadas es decir pertenecen en parte al estado chino al partido socialista chino perdón comunista chino y es la tecnología que utilizan para perseguir a la comunidad uguir de musulmanes en China digamos básicamente esta comunidad está enjaulada controlada y utilizan esta tecnología para poder identificarlos en todo el país bueno la persecución y los reportes que hubo de esa persecución llevaron a que muchos países establecieran sanciones para estas empresas y previsiones para la adquisición de sus productos fue muy conocido el caso de Estados Unidos como prohíbe el uso de tecnologías de Dajua y Hikvision a nivel país no solamente ellos sino por ejemplo acá pongo el ejemplo de Noruega como por ejemplo también prohibió el uso de esta tecnología por último solamente una empresa que es Berint para pasar ya a otra región Berint es una empresa norteamericana que se dedica al desarrollo bueno entre otras cosas digamos diversas tecnologías una de ellas y básicamente o relativamente nueva en este mundillo es el de tecnología de reconocimiento facial y es una de las más utilizadas en el Ecuador Ecuador tiene un sistema integral de vigilancia que se llama el ECU 9-11 Ecuador fue un país tremendamente desafiante para conseguir información el Estado sin brindó digamos los procesos de adquisición por eso pudimos enterarnos que era de esta empresa pero no hay cobertura mediática no hay información por parte de las empresas y es una de las tecnologías que se vente a través de los distribuidores ya que les pongo un ejemplo uno de los mecanismos para estas empresas blindarse o que no las no las estén indagando mucho es vender a través de distribuidores a nivel regional no me acuerdo exactamente como era que se llamaba el distribuidor que está en Ecuador pero es uno de los mayores proveedores del Estado Unión Eléctrica Unión Eléctrica es el proveedor ahora bien ¿cuál es el problema que tiene Berint? acá pongo un buen ejemplo de una organización que ya fue citada por Eduardo que es Pruebas International que hizo un análisis de cómo se utilizaba de las distintas tecnologías que se utilizaban en el centro de Asia y justamente hace mención de cómo Berint que perdón aclaro sus headquarters están en Estados Unidos es una empresa técnicamente de Estados Unidos pero de desarrollo en Israel y esa investigación explicó cómo Berint proporcionaba centros de monitoreo capaz de interceptar masivamente las redes telefónicas móviles y de IP en Kazajistán y Uzbekistán Kazajistán es un país que ha sido condenado por leyes que restrigen la libertad de expresión y reunión por perseguir a opositores y a periodistas y no es algo que sea solamente un problema bueno acá un poco lo que les explicaba pero no es solamente un problema en esa región del mundo sino también por ejemplo en Colombia también Privacy International llevó a cabo una investigación en el cual explica como el gobierno colombiano utilizaba un sistema que se llamaba Puma que es plataforma única de monitoreo y análisis que tenía la capacidad de interceptar y almacenar todas las comunicaciones transmitidas a través de una de la infraestructura de red troncal de la cual depende básicamente cualquier comunicación en Colombia para comunicarse telefónicamente o a través de mensajes ¿Quién era la que brindaba esa información? perdón esos sistemas era Berint Systems es poco de nuevo la cobertura que recibió esta empresa a nivel regional acerca de cómo su tecnología cómo venden tecnología para interceptar comunicaciones y cómo ha sido utilizada la tecnología de reconocimiento facial en Ecuador parece que no es un problema que haya una empresa como Berint y acá vuelvo así en medio de sensacionalista que soy a la primera pregunta que nos hacíamos y antes de pasar ya prácticamente estamos cierro la presentación pero si tienen ganas nada más me gustaría que podamos charlar acerca de a partir de esta información no se sienten un poco más capaces tal vez de responder bueno cuál es el problema de que haya personas o instituciones utilizando tecnologías de reconocimiento biométrico digamos creo que los casos de uso abusivo suelen ser la mejor forma de poder explicar cuál es el problema con estos sistemas y por qué nos debe dar miedo que haya gente que maneje que tenga todos estos datos que puedan vigilarnos constantemente insisto hablo de tanto el sector público como el privado hoy estamos hablando del público pero debería ser algo que nos cause un poco de miedo no sé si si quieren que que conversemos un poco a ver si tienen alguna este alguna reflexión al respecto o si ya terminamos y dejamos al final las preguntas no sé también Edu si te parece que procedamos de otra forma no a mí me parece súper bien Gaspar escucharlo un poco a los compas quizá alguna de estas empresas incluso ustedes ya las tenían mapeadas a través de sus reportajes porque muchos de los participantes y las participantes tienen ya experiencia cubriendo temas de tecnología entonces quizá ya les saltó alguna de estas empresas en algún momento ahí no sé si querés hablar perdón hablar Bruno no si en realidad yo lo que quería decir es que apenas terminamos esto voy a hacer un pedido de acceso a la información pública porque me acabo de dar cuenta de que en general no hay mucha información acá sobre las empresas que están proporcionando el tema de las cámaras de vigilancia va a estar interesante ver qué responde sobre todo en este momento porque es un momento en el que en general con el tema del cambio de gobierno y todo eso se están discutiendo un montón de situaciones respecto a la excesora transparencia y el ministerio del interior o ministerio de seguridad que es como más general para el resto en particular tiene un montón de cuestionamientos en torno a eso a la falda de transparencia en un montón de cosas y a una cantidad de pedidos de acceso a la información pública que se rebotan todo el tiempo así que bueno voy a ir viendo es interesante lo que dice Bruno porque es reconocido a nivel global de distintas instancias que deben llevarse a cabo cuando se adquieren estas tecnologías digamos evaluaciones de impacto procesos transparentes debates públicos análisis auditorías externas si uno ve en América Latina no hay un solo caso por lo menos que yo conozca me pueden corregir de una tecnología que fue adquirida siguiendo este proceso generalmente es más generalmente y pasó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que después voy a hacer unos pequeños comentarios que pueden ser interesantes no solamente que no se hizo eso sino que un día apareció el jefe de gobierno de la ciudad diciendo hace rato que venimos probando esta tecnología y ahora la vamos a empezar a implementar o sea ya la estaban utilizando ni siquiera sabíamos ni siquiera sabíamos que la habían comprado la mayoría de los casos ni siquiera o sea no son por concurso público son adquisiciones directas entonces es tal vez de los peores procesos de adopción de una política pública que yo he conocido por lo menos ni siquiera se lleva a cabo un proceso de concurso público cuando se trata de empresas chinas las donan y dicen vamos a utilizarlas no hay ningún tipo de análisis y después cuando uno trata de conectarse con las empresas no quieren responder o sea es imposible contactarse con las empresas en América Latina las empresas digamos me he contactado con ex empleados de esas empresas y me han dicho cosas terribles que por una cuestión de confidencialidad no puedo compartir pero es de una oscuridad y de una suspicacia espeluznante para mí como se llegan a utilizar estas estas tecnologías acá pasó que no fue a nivel perdón comento esto y ya ya dejo para que lo hacemos cuando habla no fue a nivel de estado pero si fue a nivel la asociación uruguaya de fútbol básicamente la compra de las cámaras bajó a un presidente de la asociación uruguaya de fútbol porque la compra de las cámaras que se usaron para el estadio centenario y para algunos estadios más en Uruguay que eran como súper era un pedido expreso del Ministerio del Interior para que en determinado momento en el que como que había una situación de violencia generalizada en el fútbol era un pedido expreso para que el fútbol pudiera continuar la compra de cámaras repito a pedido del Ministerio del Interior del Ministerio de Seguridad Pública y al poco tiempo creo que fue como a los 6-7 meses de que se produjeron esas compras de las cámaras se filtran una serie de audios del presidente de la AU hablando directamente de cometas o de distintas cosas por el motivo por el que se había elegido a determinada empresa para contratar esas cámaras y se tuvo que ir y después de eso se llevó a un caso judicial que el caso judicial en este momento quedó en la nada pero estuvo durante unos cuantos meses estuvo siguiendo el tema Mijail no sé si querés comentar un poco tu caso Dice ahí que está con problemas de internet que no se le va a abrir el micrófono por eso Pero eso que decís Mijail es prácticamente es lo que motivó a que hiciéramos este reporte de hecho uno de nuestros planes a mediano plazo es elaborar una caja de herramientas o toolkit como se le suele decir en inglés para poder llevar a cabo reportes o informes similares al que elaboramos básicamente es compartir la metodología para tal vez facilitarle a alguien la elaboración de algo similar pero lo común es esto digamos no solamente que no sepamos dónde viene ni cómo se adquiere ni qué hay detrás de esas transacciones digamos sino también qué pasa después qué medidas de seguridad están utilizando para proteger los datos que recolectan por cuánto tiempo lo conservan dónde se ubican las cámaras que compraron qué tipo de software utilizan o qué tipo de hardware utilizan a veces que se sabe uno y no el otro por cuánto creo que ya dije pero por cuánto tiempo se almacenan los datos con quiénes se comparten esos datos quiénes pueden acceder dentro del sector público a los mismos hay información incluso de cómo se comparten este es el caso de Colombia si no me equivoco que básicamente a simple pedido de un órgano público se podía acceder a todos los datos que se habían recolectado de la base para crear la base biométrica o sea cualquiera cualquier órgano público importara o no podía acceder a esa información en Bolivia por ejemplo es interesante el tema porque hay una gran se expone como muy positivamente de que haya sistemas de compartición de datos entre distintas instituciones públicas es como esa otra cosa de la narrativa que parece que mientras más conectadas están todas las áreas del Estado mejor y es terrible porque por qué debería tener acceso no sé el Ministerio de Seguridad a información que se recolecta del Ministerio de Salud por ejemplo ¿para qué le serviría? ¿por qué no debería justificar el pedido de acceso de esa información un Ministerio de Seguridad? de hecho eso ha habido casos en los cuales se compartió la información fue judicializado y el juez dijo no esto es una o sea se están compartiendo datos de forma ilegal de acuerdo a las leyes de protección de datos personales un caso fue acá en Argentina pero si mal no recuerdo ha habido más casos a nivel regional y eso también es interesante digamos esto no es algo a lo cual accede solamente el Ministerio de Seguridad sino que también no sabemos nos pueden decir solamente acceden tres personas pero no tenemos forma de saber si es así hola 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 Gaspar Eduardo me animo ahora que está un poquito más estable creo la señal en casa solo para comentar esta última parte igual me parece interesante lo que decías de Bolivia porque esta interoperabilidad de datos a veces entre instituciones en un contexto político convulso como sucedió después del golpe de estado en Bolivia también lleva a que los distintos extremos políticos usen toda esta información para perseguir a los opositores y sucedió en ambos lados en el caso boliviano tanto desde la izquierda como de la derecha que gobernó durante 2020 sucedió aprovecharon toda esta información para perseguir a todo tipo de personas desde los que estaban más comprometidos políticamente hasta personas que simplemente eran funcionarios o funcionarias gracias Mijail hay una apreciación que me surge a partir de lo que decías existe mucho de esto de no tengo problema incluso a decir digamos en algún punto todo el mundo es político todo lo que trabajamos es política los medios imparciales muchos y muchas especialistas van a decir no existe un medio imparcial siempre generalmente existe una tendencia hacia supongamos la izquierda a la derecha a un partido o al otro y acá el problema con estas cuestiones que estamos hablando no es si el que lo está utilizando ahora es bueno o es malo que se yo vamos al ejemplo de Alemania que es el más claro todo el mundo estaba feliz con el gobierno anterior ¿no? de los primer ministros eh y conocemos el pasado de Alemania y conocemos la realidad actual de Alemania donde existe un partido derecha cada vez más incipiente entonces también existe un riesgo a futuro acá no importa quien lo tenga en sus manos existe el riesgo que puede producir estas tecnologías por eso a veces es un poco frustrante cuando dicen no bueno pero digamos la gente que lo está implementando y que lo está utilizando podemos confiar primero es iluso confiar en cualquier persona es en mi posición personal pero este es la herramienta que haces para después es más un gran ejemplo es el que está sucediendo ahora con los talibanes los cuales tienen acceso justamente una de las cosas que se estaba buscando era ver cómo eliminar la base de datos biométricos del gobierno anterior porque ahora los palestinos tienen acceso a esa información que les permitiría perseguir a la gente de la forma que se les encante digamos no sé miembros de la comunidad LGTB hoy tienen acceso a esa información yo creo que acá un poco lo que surge mucho como idea general también es esta cuestión del contexto ¿verdad? o sea cómo distintos contextos y que lo habíamos hablado ya desde la clase desde la clase 1 cómo este tipo de tecnologías en distintos contextos tiene distintas implicancias y que justamente se desprenden también del hecho de que no son tecnologías desarrolladas a nivel local y entonces cuando se implementan en otros contextos tienen otro tipo de efectos que no son no son ni para los que fueron creados o son resignificados de una manera que tiene connotaciones muy negativas para ciertas comunidades o bueno como dice Gaspar incluso ya también pueden tener efectos negativos a futuro ¿verdad? De hecho eso que decía Eduardo me da un buen pie para esto que está en la diapositiva de las campañas porque por ejemplo la campaña YID que es una ambas son campañas globales de muchas organizaciones globales regionales y locales la campaña YID hace referencia a bueno ¿cuáles serían los requisitos necesarios para implementar un programa de identificación digital que sea respetuoso de los derechos humanos que sea seguro que tenga ciertas condiciones que se pueda decir bueno entonces tal vez pueda ser como por ejemplo por eso traía a colación el caso de Estonia que es un país que más o menos ha tomado en serio la implementación de tecnología e incluso cuando lo ha hecho bueno ha tenido fallas entonces hay que tener mecanismos también para que pase una falla evitar que se produzcan efectos nocivos la tecnología de identificación digital incluso hay países en los cuales por el contexto justamente lo que decía Eduardo incluso teniendo en cuenta todas estas recomendaciones o por el sencillo básicamente o por el hecho de que no pueden cumplir con alguna de esas recomendaciones por su contexto es que básicamente se pide que no se utilice ninguno de estos sistemas yo me animo a decir que América Latina hoy no está preparada para o por lo menos ningún país está preparado para tener un sistema de identificación digital si continuamos con el registro de abuso de derechos humanos con el que continuamos o por desprecio de la protección de datos personales o por invasiones a la privacidad hasta que eso no cambie no creo que estén dadas las condiciones para poder tener un sistema de esta naturaleza y después tenés otra campaña que es la de bueno más coloquialmente llamada BAMBIES que es BAMBIOMETRIC SURRAYLANCE o prohibir la vigilancia biométrica que acá a diferencia de lo que decía de la campaña de YID o por las tecnologías de identificación digital cuando se trata de vigilancia biométrica es inherentemente tan mala que no importa el contexto no importa básicamente nada que hace que sea violatoria de derechos humanos por eso es que se pide a nivel global que sea prohibida esta tecnología porque además y acá otra cosa que bueno es para ahondar muchísimo más y que lo toqué pero apenas esto que dicen que mejora la seguridad pública no existe ningún estudio ninguna prueba de que estas tecnologías mejoren la seguridad de hecho fijémonos en nuestros países latinoamericanos en los lugares donde se han implementado si han mejorado las tasas de inseguridad yo me animo a decir no estará tal vez un poco más linkeado a la capacitación de nuestras fuerzas públicas a la situación de pobreza a otras desigualdades la cuestión de la criminalidad que hace falta que implementemos una tecnología que va de la privacidad de todas las personas entonces creo que va por otro lado de las soluciones no hay repito no hay ningún estudio que muestre que estas tecnologías son eficientes si hay estudios por ejemplo en base a otras tecnologías que muestran que básicamente no ayudan en nada sino que son otras las medidas que colaboran en reducir la tasa de criminalidad bueno yo más o menos con esto ya cierro ahí con el agradecimiento y no sé si tenemos tiempo de repente para unas preguntas ahora le dejo el pase a Fernanda muchísimas gracias Gaspar por tu presentación ahora creo que no sé si es que Alemás tiene alguna consulta o algo para los ponentes estamos medio sobre la hora pero creo que hay tiempo para para un par de preguntas o comentarios pero de igual manera que durante tu preguntación Gaspar sacamos un montón de información súper interesante gracias a los comentarios de los participantes también específicamente sobre los casos particulares de sus países perdón no que yo creo que en particular realmente esto va a ser no sé si puedes apagar tu micrófono Fer no sé si puede ser ahí está sí no creo que era Fer no que decía que realmente mucha de esta información va a ser súper interesante porque la idea es un poco seguir esta cuestión de el uso de este tipo de tecnologías particularmente las que tienen esta base biométrica para los distintos artículos que queremos hacer con los grupos y que vamos a estar compartiendo en las próximas clases con un poco más de detalles en lo que refiero a las tutorías con los con los con los medios especializados que están asociados a nosotros entonces yo creo que vas a escuchar mucho de la idea de los ponentes porque la idea es también que a través de las distintas clases se generen estos contactos bueno acá vos estás muy amablemente ya poniendo tu correo para que también si es que surge una duda posterior se puedan comunicar contigo y puedan aclarar cualquier cuestión ¿verdad? yo sé que estamos sobre la hora voy a parar un viernes pero quiero dar por lo menos dos minutos para una pregunta si las hay y ahí vamos cerrando hay gente escribiendo en el chat bueno dice dice Julio que estaría bueno ahondar en la metodología que han utilizado para estas investigaciones como te decía Julio digamos no tengo problema en compartir informalmente como lo hemos hecho nuestra idea es hacer algo ya un poco más diseñado más estratégico para que puedan elaborar o investigar un poco más acerca de esta cuestión de hecho el mismo reporte al final cuando expresamos cuáles son nuestros objetivos con el mismo es motivar un poco esto ¿no? que también en otras en otras regiones de hecho a partir de este reporte se va a hacer uno en la región de países árabes el norte de África y cercano a Oriente pero que más o menos empiece también a generar un poco dudas y se sigue investigando y se sigue promoviendo esta cosa de hacer preguntas ¿no? yo creo que me voy a tomar un atrevimiento de los medios locales con los que uno conoce obviamente no son todos los medios por supuesto pero muchas veces pasa esto que cuando hay una nueva tecnología se la presenta como miren esta solución maravillosa que está adquiriendo el Estado y estos reportes y todo el trabajo que hace TEDI que hace Access Now y todas las organizaciones es decir por favor antes de celebrar la adopción de una tecnología charlemos acerca de qué se trata esta tecnología de cuáles son los riesgos de si realmente está bueno que estén comprando esta tecnología no asumamos que porque esta tecnología es bueno y está bueno digamos que se genere este interés para poder cambiar un poco esa narrativa como te digo Julio no tengo problema de última después si querés de compartirte un poco de cómo ha sido ese proceso y Nadia dice acá en México la dependencia de transparencia ha permitido que mucha información pueda ser sustentada pero hay un enorme problema sobre cómo los entes privados recaban nuestros datos biométricos y pues esa información no te la puede dar el gobierno absolutamente y eso es otro de los o sea hoy nos centramos un poco en el tema de los servicios públicos pero la vigilancia privada es algo que existe o por lo menos si no le queremos llamar vigilancia privada porque vigilancia generalmente en términos técnicos más propio del sector público lo que es la recolección absurda de datos por parte de entes privados la utilización abusiva de tecnologías la falta de mecanismo para proteger esos datos lo que se llama la necesidad y la o sea el incumplimiento de principios de necesidad y proporcionalidad estimo que eso en alguna clase se lo han mencionado y si no se lo van a mencionar los principios de necesidad y proporcionalidad sino eso creo que es un eje central para discutir cualquier tipo de tecnología o política pública así que sin duda es muy difícil también que las empresas sean transparentes y es otro de los ejes centrales por eso el reporte este lo que le pedimos a las empresas es compartan información acerca de sus tecnologías no puede ser que selectivamente compartan información sino que debería estar disponible para todo el mundo poder hacer sus propias evaluaciones pero si sin duda es un gran problema también no 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 eso fue en la segunda clase ya con Verónica y con Veri dimos a fondo un poco esos principios y la necesidad de tenerlos en cuenta en los análisis que se hacen y en los cuestionamientos que se hacen sobre por qué se llegó a una decisión para implementar un determinado sistema sobre otro o por qué se cayó en una determinada acción sin tener ese tipo de criterios sobre la mesa bueno no sé si hay alguna otra alguna otra consulta hay unos últimos comentarios como para ir cerrando también este encuentro no creo que ya bueno creo que ya por hoy entonces estamos de vuelta muchísimas gracias a Aspar y a Edu por las presentaciones de hoy el lunes continuamos con la clase sobre la campaña Stalkyler Robots que es justamente también donde vamos a tocar otra vez temas de inteligencia artificial pero está aplicado a a la militarización o sea la militarización de la inteligencia artificial o al revés o el uso de inteligencia artificial para fines militares entonces muchísimas gracias y vamos a estar vamos a estar en contacto para el lunes gracias chau que tengan un lindo fin de y nos vemos muy lindo gracias adiós nos vemos chau compas chau chau chau